Hoy probamos PrimeOS Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Sois muchos los que me habéis pedido que probase PrimeOS. ¿Qué es PrimeOS? Para el que no lo conozca, es un sistema operativo basado en Android que parece que es bastante estable. Tenía dos opciones. Una era probarlo, testearlo y luego hacer un vídeo para mostrarlo a todos vosotros. Pero he decidido hacer el vídeo a la vez que lo pruebo. O sea que realmente lo poco que sé es lo poco que he leído. Parece un sistema estable que nos va a permitir instalar cualquier aplicación de Android. Digamos que parece que promete. Así que nada, atendiendo vuestras peticiones, vamos a probarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargarnos nuestra versión de PrimeOS. La página oficial es esta de aquí, primeos.in. Como siempre os dejaré los enlaces de todo lo que yo utilice en la descripción del vídeo. Bien, vamos aquí a DownloadOS. Bien, aquí aparece un botón de ayuda y tres enlaces para descargar el sistema operativo. Hay tres enlaces porque son tres versiones distintas. Yo os voy a explicar un poco por encima qué es cada uno, lo básico que tenéis que saber. Si tenéis un equipo, un ordenador, desde el 2014 en adelante, o sea, de estos últimos años, lo recomendado es que os descarguéis la versión Mainline, que va a soportar esos nuevos equipos con una arquitectura de 64 bits. Luego, si tienes un ordenador un poco más antiguo, pero a partir del 2011 en adelante, iréis a descargaros la Standard, que también es de 64 bits, pero va a tener soporte para esos ordenadores un poco más antiguos. Y si lo que tienes es un equipo todavía más antiguo, más atrás del 2011, pues ya te tendrías que ir a la versión clásica, que solamente va a soportar los equipos de 32 bits, o lo que es lo mismo, x86. Bien, en mi caso es un ordenador de 2014, pero fabricado en el 2013. Entonces me voy a ir a decantar a la Standard, ¿no? No es tan moderno. Aquí tenemos dos opciones de descarga. La Windows Installer, es decir, podemos instalarlo en Windows, o la ISO Imagen. Vamos a descargar primero la Windows Installer y luego vemos la ISO. Bien, una vez que cargue la página, vamos aquí abajo a Click para descargar. Vale, nos encontramos con el primer problema, que el enlace no está disponible. Vamos atrás y vamos a descargar entonces la ISO. Descargamos aquí para descargar y aquí sí tenemos los diferentes enlaces para la ISO. Es una pena que no tengamos el instalador para Windows. Yo siempre voy al primer enlace, pero si os va muy lento este enlace, pues podéis utilizar otro, ¿vale? Voy al primer enlace, clickeo ahí y esperamos a que se descargue. Bien, ya he terminado de descargar. He abierto la carpeta de descargas donde aquí está la ISO descargada, para que la veáis. Y voy a utilizar Rufus para generar un USB, el que voy a utilizar para probar este sistema operativo PrimeOS. Yo ya tengo mi USB puesto en el ordenador, ¿vale? Aquí tengo unidad USB y voy a ejecutar la aplicación Rufus. En la descripción del vídeo, si no tienes este programa, os dejaré el enlace para su descarga, ¿vale? Entonces, una vez que esté esto abierto, aparecerá aquí el dispositivo USB que tengáis introducido. En mi caso tiene este nombre porque tenía la imagen de Linux Mint en este USB para un vídeo mío anterior que hice. Y ahora lo que tenemos que seleccionar la ISO que acabamos de descargar. En este caso, en descargas, vamos a buscar PrimeOS, ¿vale? A abrir. Bien, recordad que la mía es la versión estándar, pero descargarse la versión que mejor vaya con vuestro PC según mis indicaciones. Bien, todo esto lo dejamos tal cual, no modificamos nada y le damos a empezar. Le decimos aquí, recomendado, lo dejamos así a OK, aceptar para que formatee y borre todos los datos que contiene ese USB y esperamos a que el proceso termine. Cuando el proceso ha terminado, se activa de nuevo el botón empezar que estaba antes en gris y toda esta barra está en verde hasta el final mostrando aquí la palabra preparado en blanco. En este momento ya tenemos el USB preparado para probar nuestro sistema operativo PrimeOS basado en Android. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues reiniciar el ordenador y si ya tenemos configurado nuestra BIOS para que inicie desde USB, pues simplemente al reiniciar ya va a leer nuestro USB. Si no, pues dejaré por aquí, como he hecho en vídeos anteriores, un enlace a un vídeo mío que explico de forma básica qué tenéis que hacer para configurar vuestra BIOS y que inicie desde USB. Vale, tengo ya mi USB en el ordenador, ¿vale? Y voy a encenderlo. Como tengo la BIOS configurada para que inicie desde USB, vamos a ver ahora el arranque desde el USB. Ese es el menú que debéis ver cuando estéis iniciando el equipo desde USB. Vale, aquí tenemos varias opciones. Tenemos lo que es iniciar el sistema operativo en vivo, ¿vale? PrimeOS Live, es decir, desde el USB sin tener que instalar nada. Yo tengo instalado Linux Mint que me lo reconoce como Ubuntu. Podemos iniciarlo desde aquí. También podemos iniciar Windows o podemos iniciar la instalación de PrimeOS en nuestro equipo. En este caso, en este vídeo de hoy, vamos a probarlo desde USB sin instalar nada, ¿vale? Para ver qué tal. Veamos ahí, primera opción y esperamos que cargue el arranque. Recordad que yo esto estoy haciéndolo por primera vez, estoy probándolo con vosotros. Simplemente había leído sobre él después de vuestros comentarios, ¿vale? Cuando llegue a esta ventana o este entorno, le damos aquí a proceder. Nos pide nuestro nombre de usuario, fecha de nacimiento, ¿vale? De dónde eres, tu ciudad y demás. Voy a rellenarlo y nos vemos en el siguiente paso. Bien, cuando hemos puesto nuestros datos, nuestro país, zona horaria y demás, ¿vale? Aparecen los términos de uso, términos de licencia. Pues simplemente aceptamos, ¿vale? Y aquí, pues ya nos está dando la bienvenida a nuestro sistema operativo PrimeOS. Como veis, no ha sido nada complicado y ha sido bastante rápido, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer ahora es ver un poco por encima con vosotros, ver qué tal. Vale, si aquí le damos aquí a la bolita, como si fuese inicio de Windows, y a mí no me hace nada. Voy a activarle el Wi-Fi y busco mis redes Wi-Fi disponibles. Bueno, creo que esta versión que me he descargado, pues no es muy compatible con mi ordenador. No veo ninguna conexión con Wi-Fi. Voy a descargarme la versión de 2014 en adelante, que era la versión. Y voy a volver ahora con el vídeo al paso desde que inicio el ordenador, desde USB, para probar esa distribución. A ver si a mí me va mejor, ¿vale? Ya tengo la versión de MyLine en el USB, ¿vale? Y voy a encender el ordenador, igual que hice antes. Sale de nuevo el menú de arranque de USB. Le doy la primera opción, PrimeOS Live, ¿vale? Y esperamos que llegue al escritor. Bien, ya estamos en el menú de inicio. Así que procedemos y vuelvo a poner mis datos. No he puesto los datos, aceptamos de nuevo los términos de licencia. Y aquí está otra vez el escritorio. Está ahora iniciándose. Ahora sí. Ahora sí aparece ya aquí nuestro Google Chrome, Play Store, ¿vale? En el inicio sí aparecen las aplicaciones. Y vamos a ver Wi-Fi, ¿qué pasa? Y el correcto. Aquí está mi Wi-Fi, pongo mi contraseña. Y ya estoy conectado. Vamos a probar el Play Store. Voy a poner la cuenta de YoAyudo, que ya todos conocéis. Fijaos, no puedo poner el arroba como se pone siempre normalmente con el Alt-Gr, ¿vale? Y el número 2. Entonces, encontré una solución que ya lo dije por algún comentario en vídeos míos anteriores. Que si ocurre esto, usad la tecla Shift, ¿vale? Que es la que está encima de la tecla Control, ¿vale? Y luego sin soltarla, pincháis en la tecla número 2. Y ya aparece el arroba, ¿vale? Vale, aceptamos los términos y ya podremos entrar, aquí aceptamos de nuevo, a Google Play, ¿vale? Bien, pues como un móvil se tratase, como si fuese un móvil, pues podemos descargar las aplicaciones, todas las aplicaciones de Android. Vamos a ver aquí qué versión de Android nos ha instalado. En Preferencias, sobre el equipo, vemos... Es un 419, un kernel 419. Vale, está basado en un Android X86 versión 7.1. Vale, ya es un sistema Android un poco desfasado, un poco antiguo, pero tiene la ventaja que tenemos varias distribuciones. Para apagar el equipo, vamos aquí a la bolita y pinchamos aquí y le damos a Power On, ¿vale? El uso del sistema, igual que un terminal móvil o un terminal tablet, ¿vale? Una tablet, un móvil, pues funcionaría igual, es un Android, ¿vale? Si está familiarizado con ello, pues se utiliza de la misma forma. Pues esto ha sido todo por hoy. Así se puede probar lo que es el PrimeOS desde un USB como otro sistema operativo que hemos visto anteriormente, sin tener que instalar nada en nuestro PC, ¿vale? De esta forma, fijaos lo que me ha pasado a mí. Me he descargado una versión, suponiendo que fuese esa la correcta, por la época que es mi equipo, que aunque lo compré en 2014, sé que fue lanzado en 2013. Me he descargado la versión que corresponde para equipos anteriores de 2014 y no me funcionaba el Wi-Fi, no cargaba bien el escritorio y no podía acceder a las aplicaciones básicas para instalar otras aplicaciones, como por ejemplo el Google Play, no podía configurar nada, no podía hacer nada, ¿vale? Sin embargo, he descargado la versión para equipos de 2014 en adelante, la Mainline, ¿vale? Y sí me ha funcionado el Wi-Fi. Esta sí es una ventaja de este sistema operativo con respecto a otros similares basados en Android. ¿Qué quiero decir con esto? Que el PrimeOS nos da tres opciones de descarga diferentes según el equipo que tengamos. Otras distribuciones, no. Eso es un punto positivo por esta distribución. Punto negativo, que se basa en un sistema Android de 7.1, con lo cual está un poco desfasado y eso, pues digamos que sería su punto más negativo. Eso no significa que no funcione con las aplicaciones actuales, ¿vale? Para el que quiera estar más actualizado, ya hice un vídeo que os explicaba cómo instalar o probar el Android 9P, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sé que a más de uno de vosotros no le ha funcionado el Wi-Fi con esa versión. Bueno, podéis probar PrimeOS en la versión que venga mejor a vuestro ordenador y quizás si os funcione el Wi-Fi podáis tener al fin un Android, ¿vale? Funcional y operativo en vuestro PC, sea de la época que sea. Simplemente recordad descargar la versión que os viene mejor. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.